El títere triste que habita en mí habló con la hermosa dama maniquí Le dijo que pronto el hilo cortaría, que quiere ser libre, pronto lo sería Maniquí de años ya perteneciente a la tienda aquel, admirada por la gente Aconsejó al títere triste que habita en mí, que se quedará tranquilo, que estaba mejor así Pero el títere amigo que he mencionado ya estaba deshecho, ya estaba cansado Era de madera, era un esclavo, nunca cambiaría de ser desestado Pero soñar con vivir bajo el sol, fulgurante perspectiva ilumina su corazón Optimismo nace en el títere triste, rompe las ataduras, su mente le insiste No seas ingenuo, aquí eres feliz, asegura sin miedo, la bella maniquí Ahí fuera nada bueno existe, dolor, decepción estará solo y triste Triste aquí, triste allá, cuál es la diferencia, por lo menos afuera adquiriré experiencia Maniquí admirada, se ríe sin gracia, piensa en los ideales del títere como una falacia Pero ella ha sido sin hilos una marioneta, manipulada para creer que es feliz siendo sujeta El títere triste que habita en mí, cortó el hilo valiente y no le impedí que rompiera el vidrio Y de ésta saltara, para huir hacia un mundo donde libre respirar Y de ésta saltara, para huir hacia un mundo donde libre respirar Puedo decirte hoy que tengo miedo y mucha curiosidad a ver cómo es sobrevivir en el mundo Cuánto tiempo ha pasado So many years, so many miles, he's been so long, he's been so long, he's been so long, he's been so long Tatuajes de tus besos llevo en todo